Sentidos minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Sentidos minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Y te fallé, porque otros debes yo de ser, fui un imbécil, yo me equivoqué Amor vuelve Y me caí, no pensaba que eras tan feliz, como te extraño, todo lo perdí Amor vuelve Ay, como sufro por ti Así pasé un tiempo y de ti no sé nada, ni una llamada, que me acerque Ay, solo una sonrisa tuya bastaría, para curar esta herida No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Y te fallé, porque otros debes yo de ser, fui un imbécil, yo me equivoqué Amor vuelve Amor vuelve Y me caí, no pensaba que eras tan feliz, como tú te todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta mi amor, tú me haces falta ¡Bella, bella!